Hoy, bebé lentísimo, bebemos vino y haremos el amor Otra vez Madrid, excelentísimo Bebé lentísimo, bebemos vino y haremos el amor Pequeños rujos, tomate de barbastro, por ser un astro del rap gasto y gasto Me gusta ver a mi club comiendo bien de esto Yo cuando he hecho 4 pesos no me molesto, ando Buscando discos, parando el micrófono, buscando tras los cuadros de los 3 micrófonos Todo el puto año volando, quiero volver al barrio Y cuando pase un avión que pienso que aleja hasta yo No tengo límite, quiero conquistar el globo Fumando príncipe, chino conquistar el globo Tomando todo duro, para fumarme el puro Para que el CISO pueda competir contra este duro Tú no eres complicante, tú sueles aspirarte Estoy haciendo lo grande, tú vives como un forzante Deshace de plata y engañada, guardo tontos Fede pa' ser de nada, naducará pronto Este pa' ser de nada, cabuca rápido Yo voy turrón del duro, a un calando blando Madruco tarde, para no hacer gasto Así me ahorro el desayuno y frigo menos brazos De la derecha hasta de respirar La panica, la verdad me ocupa y nacimos con el César Antopeas de hotel, copes que está afectada Porque desde colores con vistas a la gran ciudad Es mamá la americana, fiesta de toga romana De pijama, de pindocaba, de los pies de salma Abiertas al amanecer y más allá Así le echamos huevos y nos vamos a cansar Si me pitan a cubo, esquivando coños Porque solo ella entra en mi dormitorio En un café irlandés con suelo de madera Sus cachones son en las duras de yegua Como en Madrid, todo el mundo dice Todo lo que tengo, los cadernas me ando Prendiendo, comiendo, fumando Todo lo que tengo, no sé matar ¡Oh! ¡Así es! Que ruido, fichando Todo lo que tengo, no sé matar ¡Oh! ¡En qué dos lucos nos está mostrando! ¡Ah! Todo lo que tengo, no sé matar Todo el tipo, man, que todo esté jugando Tienen a coquetear, yo soy de coquetear Lo flipan en la VIP y yo no entumo un coquetear Hoy vuelo, mejor que una azafada de vuelo Mirando el suelo para que no me pisen mis planes nuevos Papeando aceras sin carro Me gustó ese paseo en un lincoln navigator Vivo lo mío, mis sueños no se frustran Aspiración es dupla y asoalza como polioma Aderezo el ritmo con hebras de alazrán Estamos distintos, distintos a lo convencional Dago, quiero saber más de eso La mejor cara es la que está pegada al hueso Habla más fácil, con mucho más estilo Y ni te conocen, ¿qué cojones pa' metarse contigo? No tienen lo que dicen, habla durmía Con un saco de ropa vintage con olor a naftalina Estos debates son infantiles para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.